Venezolano se enamora de la cocina peruana. Un joven venezolano de nombre Reinaldo Montilla muestra con orgullo cómo prepara la comida peruana en su país. Es así que al volver a su país no dudó en haber un chifa en plena vía pública para cautivar a sus compatriotas. Hubo estos platillos, así lo demostró en las redes, donde se le ve cocinando estos potajes en su gran emprendimiento. Los principales potajes que destacan en su menú son el arrocha ufa y todas sus variantes, como el popular mostrito. Sin lugar a dudas ha causado furor en TikTok, donde muestra cómo su local queda abarrotado de comensales. Y lo más llamativo es un cartel que se lee, lo mejor de la gastronomía peruana, así es, en su chifa de nombre Reifusión. Un venezolano que merece ser reconocido por todos los peruanos, porque demuestra con orgullo el valor de nuestra gastronomía. Grande Reinaldo, y que sigan los éxitos.